Que será lo que me diste en este vasofón que después que me lo di yo me siento King Kong Que será lo que me diste en este vasofón que después que me lo di yo me siento King Kong Que será lo que me diste en este vasofón que después que me lo di yo me siento King Kong King Kong, 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 King Kong Que después que me lo di yo me siento King Kong King Kong, 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 King Kong Que después que me lo di yo me siento King Kong Me siento heavy, tengo el caco anestesiado, los ojos chiquitos y cobianguilla me tumbao Que está wow, que está wow, me anoté un beat out Me tiran pa' arriba y caí parao Ando en beba, desde que amanece En pinta, ruling, y eso es que yo he hecho Estamos freguesitos, el ego en el techo Hoy yo me vacío, pa' la casa no voy recto ¿Qué será lo que me diste en este vasofón? Que después de Melody yo me siento King Kong ¿Qué será lo que me diste en este vasofón? Que después de Melody yo me siento King Kong King Kong, King Kong, 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 King Kong Wow, 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 yo no vi que amaneció Tengo dos notas en una, ando en modo nivel dio Con las asas fue el gol que el celebro me volteó Adentro de vasofón, el peñón se derritió Las sillas son de platico, la nota galáctica Arriba como lático, me siento con la pálida Vino 110 con los bailes por chalet Estoy sudando demasiado, me quitaste el poloche ¿Qué será lo que me diste en este vasofón? Que después de Melody yo me siento King Kong ¿Qué será lo que me diste en este vasofón? Que después de Melody yo me siento King Kong King Kong, King Kong, King Kong King Kong, King Kong, King Kong King Kong, King Kong, King Kong 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 S.H.E. 9-11 Cerny Me siento con el ego por arriba del techo Humilde pero cotizado Brian, te pasaste Esto está del kilo No le digan a Ray-Ban Pa' que no salgan a Bucano Dímelo, Lely